Gira en orden de aprehensión contra el hombre que arrojó al perrito en caso con aceite hirviendo en Tecamac. La Fiscalía General del Estado de México señaló a Sergio N. como probable responsable de arrojar un canino al caso. Esto luego de que el pasado 28 de mayo la Fiscalía recibiera una denuncia de un anónimo, refiriéndose que Sergio N. ingresó a su carnicería ubicada en el poblado de San Pablo de Calco. Lo agredió verbalmente, lo amagó con un instrumento punzocortante y al momento de salir del establecimiento, el sujeto sujetó a uno de los caninos que se encontraban en ese lugar y lo arrojó dentro de un cazo con aceite hirviendo, lo que le ocasionó la muerte. Cabe señalar que el Estado de México cuenta con leyes para la debida protección de la vida y tratadicto hacia los animales, por lo que disposiciones contemplan penalidades de 3 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días de multa. La Fiscalía agregó que a este sujeto se le debe considerar inocente hasta que en tanto se dicte una sentencia definitiva en su contra. ¡Gracias!